Pero antes de despedirnos, la última visita en el día de hoy... ...nos lleva hasta otra emblemática sidrería... ...Sidrería Mar y Morena... ...en la calle Jovellanos, una sidrería diferente. Jero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En la calle Jovellanos, en el centro de Oviedo. Exacto, aquí en Oviedo, con un guiño a todos los marineros... ...en este local, a Mar y Morena... ...ya el nombre dice un poquito de qué va la cosa. Bueno, cuéntanos un poco... ...empezando por toda aquella parte desde que entramos al restaurante... Nosotros queríamos hacer un restaurante de bastantes metros... ...entonces algo popular para todo tipo de público... ...comer los bares antiguamente, que se mezcla el abuelo con el nieto... ...y que todo el mundo puede tomar lo que quiera. Apostamos en mano ya por una cerveza de bodega, una cerveza de calidad... ...en este caso sería de Galicia, una cerveza que por lo menos aquí en Asturias... ...pues gusta mucho y luego en vinos, tocamos mucho los vinos blancos... ...por el tema de ser marinero que pues se combina un poquito mejor... ...y los ruedas, los barbariños, los moscatos, un poquito de todo rosados... ...critos picudos por supuesto... ...y luego de platos pues tenemos mucha variedad... ...y después de la temporada también es una carta muy viva... ...productos del mar dependemos un poquitín siempre de cada mes que estemos... ...y aquí por ejemplo hoy tenemos el piscín asturiano... ...que es el rape como se conoce en toda España... ...piscín negro, este ya está preparadito para darle los cortes... ...esta cabezón tan grande es ideal para hacer un guiso o para hacer un caldo... ...y luego la cola ya pues a la plancha o se prepara con salsa de nécolas... ...hablando de tantos platos de verdad Jero y a mí me han dado ganas de ver alguno... ...nos enseñas alguno para que veamos... ...bueno hay un montón de ellos, mira por ejemplo ahora es plena temporada... ...del bonito del norte, el bonito del Cantábrico... ...la costera del bonito que llevamos aquí... ...que se prepara de mil formas... ...os voy a enseñar así eso, mira Manu por favor... ...unos cortes típicos del bonito... ...y según como se corte se puede preparar de múltiples maneras... ...a ver la parte más sabrosa de los bonitos siempre es la barriga... ...lo que tiene un poco más de grasita... ...que es la ventrisca esturiana, bueno ventrisca en todos los sitios... ...que es esta pieza de aquí... ...esta la plancha está exquisita... ...hay gente que le gusta la pancha sin nada o un poquito de ajo... ...las típicas rodajas que se ponen a la sidra... ...que se pueden poner a la plancha con un poquito de pisto... ...y estos son taquinos que sacamos de la misma rodaja... ...y estos están muy ricos al ajillo... ...en una sartén con patata panadera... ...y esto es un pescado que ahora en verano gusta a todo el mundo... ...y es muy económico comparado con otras cosas... ...luego algo muy representativo de local... ...que engloba un poquito lo más característico del mar... ...en plan de picoteo, es un larguero marinero que hacemos... ...pero en lugar de pescados lo hacemos con productos con molusco... ...bueno tenemos aquí uno, por favor Roberto... ...uno preparado para que lo veáis... ...esto es muy típico poner al centro de la mesa... ...para que varias personas, este es ideal para tres, cuatro personas... ...entonces hay unos fritos de piscín, de rape... ...hay un calamar fresco que hacemos a la romana... ...hay unos chipirones afogaos que son como cebolladitos... ...debajo, que da una salsita a la patata panadera que hay por debajo... ...lo que es zamburiña, navaja, andaricas, mejillones y almejas... ...entonces todo va al medio, la gente va a hacer... ...ponemos unas salsitas acompañando siempre... ...una vinagreta, unos aliolis, unas tártaras... ...y la gente va tranquilamente con su vino y picando... ...y estoy viendo, Jero, que bueno, tenéis otra parte... ...que ya la dedicamos más igual al después, ¿no?... ...a la post-cena. A ver, tenemos una barra abajo, otra barra, parte de esta más pequeñita... ...más coqueta, donde tenemos toda la bebida blanca y demás... ...y hacemos unos cuantos cócteles a nuestro estilo... ...que es lo que es muy bien, muy suavitos, muy fáciles de beber... ...y bueno, tenemos vamos a por los mojitos... ...entonces la primera copa aquí, sobre todo el fin de semana... ...por semana algo menos, porque la gente se anima menos... ...el fin de semana, pues se anima y acaban de cenar... ...y se toman una copa, se toman dos... ...o la gente que cena hoy y la terracita está libre... ...a lo mejor aprovechan que toman algo ahí... ...y hacemos mojitos muy artesanos, hacemos laiquiris... ...hacemos caipiriñas, cosmopolitan... ...luego los típicos tintorios que están tan de moda... ...bueno, un poquito de todo. Claro que sí, pues nada, muchísimas gracias. Espero que os guste y todos los que nos están oyendo... ...y siempre que estamos aquí esperando por ellos... ...para vender lo mejor que podamos, con la mejor calidad y... ...y que se animen, seguro que sí, que van a tener envidia... ...bueno, gracias Jero. Gracias a vosotros. Tiene todo buena pinta, ¿verdad? Pues diariamente estos platos y muchos más... ...recién hechos en Sidrería Marimorena... ...y con esto, llegamos al final de nuestra primera parada en Oviedo... ...nos vamos a dormir para coger fuerzas... ...porque aún nos queda mucho por ver en Oviedo... ...en los próximos programas de Destino Asturias. Buenas noches y os esperamos la próxima semana... ...aquí, en la 8 de Castilla y León Televisión.